El gobierno del estado pintó de azul las instalaciones deportivas en Cocoria, pero parece que hubo un problemita por ahí. Mira, hubo un detalle, parece que la administración municipal que encabeza Rogelio Díaz Brown le molestó el color en el que se pintó. Yo te quiero decir que es un color azul, sí es cierto, pero es un color azul que las normas de básquetbol permiten y lo consideran que el color azul se utiliza en las canchas de básquetbol que están al aire libre. ¿No fue por el partido? Por supuesto que no. Aquí el único objetivo fue rehabilitar las canchas, rehabilitar la cancha de Cocoria que tenía años en abandono. Aparte de la que se pintó la cancha de básquetbol, se restablaron los tableros, se restablaron los aros, se pintaron barras perimetrales que estaban totalmente en abandono, llenas de grafitis, se pintaron bancas, se recogieron basuras, se encalaron los tallos de los árboles. Fue un trabajo integral el que se realizó en Cocoria. ¿El evento repintó el área? Repintó ciertas partes, como vienen siendo las bases de las canchas, de donde están los tableros de básquetbol. Esas partes la volvió a repintar. Ya se habían puesto en condiciones útiles, ya se habían pintado. Aquí lo que yo te quiero mencionar, Horacio, es una pregunta. Yo quiero hacer una pregunta a los ciudadanos. Quiero hacer una pregunta al alcalde. ¿Por qué destruir lo que ya estaba construido? Es algo muy importante. Me refiero a que esas partes ya estaban pintadas, ya estaban en perfectas condiciones y llegan y lo pintan de otro color. Ahora mi pregunta es, ¿por qué mejor en lugar de ir a pintar lo que ya estaba pintado? ¿Por qué no buscaron un espacio deportivo que está en abandono, de los muchos que hay en Obregón? Y ellos lo hubieran podido poner en óptimas condiciones y volverlo a pintar.